Ilegals pouring in from everywhere homes, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Panamá, donde sea, Ando rulando high class, brillando por el boulevard, ando rulando high class, Ten candilos y me ves pasar, en los Chargers Top Home, Escalades y en los 300, en los Hammers Cadillac, En Alisi Navigator, sale brillando mi ranfla del car wash, acabo de meterle 5000 en cash, Traigo el color de mira mi a huevo, volante de madera incluyendo el tablero, Los rines de color y cromados de acero, te sacude, todo el bajeo, hasta los placas se van pa' atrás, Oigan veros mexicanos, rolando high class, no más yo, aunque es puros del año, En rines, aumenté el tamaño, empecé con 15, ya voy en 26, el interior tapizado de pie, Las jainas, se acomodan solitas, ya saben que aquí, las trato como princesas, Te lastiman la pupila, mi carro brilloso, y el timpano, mi sistema escandaloso, Ando rulando high class, brillando por el boulevard, ando rulando high class, Ten candilos y me ves pasar, en los Chargers Top Home, Escalades y en los 300, en los Hammers Cadillac, Penalys y Navigators, puedes sentir en tu casa cuando voy llegando, Las vecinas se asoman, se quedan zorreando, ya saben que el diablo es el que va pasando, Las ventanas, todas retumbando, así lo hago yo, cuando tiro rojo, Salpicando la banqueta hasta dearmuro, los haters, con el ojo cuadrado, Saben que se estrellan, estoy apalabrado, blindado pues tengo el control, Los dejo pausados, ya saben quien soy yo, no pueden mirarme, Los videos polarizados, solo pueden escucharme, tengo, dos que tres ranflillas, Todas arregladas, cromadas las parrillas, los uso, en diferente ocasión, Siempre listo, para toda situación, Ando rulando high class, brillando por el boulevard, ando rulando high class, Ten candilos y me ves pasar, en los chargers, cajón, escalades y en los 300, en los hammers, cadillac, Penalys y Navigators, llegando firme y tendido por el boulevard, Las jainas bien chokis saben a lo que van, Todos los homeboys tirando su barrio, los judas, nada más se están mirando, fumando, C4 viene llegando, en un monte carlos, bocinas reventando, The Cush, siempre viene reportado, todo el aroma en el aire, está flotando, Brillando, la pintura reflejando, lo que está pasando, las jainas caminando, Vestidas y bien arregladas, con minifalda y bien escotadas, El drama siempre está presente, siempre ando al millón, 24-7, Listo para cualquier misión, en mi ranfla, siempre ando en acción, Ando rulando high class, brillando por el boulevard, Ando rulando high class, ten candilos y me ves pasar, En los chargers, cajón, escalades y en los 300, en los hammers, cadillac, Penalys y Navigators, ando rulando high class, Ando rulando high class, Ando rulando high class,